Hoy empieza la reunión de banqueros más importante del año, que centra la atención de traders e inversores durante cada mes de agosto desde el año 1978, así que durante los próximos días podríamos estar expuestos a volatilidad causada por noticias de última hora. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y del SP500 y determinaré dónde están las oportunidades en las criptomonedas durante los próximos meses. Bueno, hoy empieza el simposio de Jackson Hole, y digo empieza porque no va a ser una noticia o una declaración que va a durar durante el día de hoy, sino que se va a extender durante los próximos días. Jueves vamos a tener noticias, también lo vamos a tener el viernes, lo tenemos por aquí, y también lo vamos a tener durante el fin de semana. Como ya comenté, el simposio es simplemente una especie de reunión o meeting extraoficial donde diferentes banqueros, economistas, personas importantes del mundo de las finanzas, se reúnen para debatir sobre la situación económica y diferentes temas. Entonces esto evidentemente puede causar volatilidad y suele hacerlo, ya que se habla de inflación, de tipos de interés, de retos, desafíos, problemas, preocupaciones, y el mercado ahora mismo, pues como todos sabemos, está en un punto algo sensible respecto a todos estos temas. Claro, puede generar volatilidad, cierto, a corto plazo la volatilidad es siempre una incógnita, no sabemos si va a ir para arriba, va a ir para abajo, esto dependiendo un poco de cómo reaccione el mercado a noticias o comentarios de los cuales no tenemos constancia aún. Pero es cierto que a largo plazo, al menos en el mercado de criptomonedas, sí que podemos tener una previsión bastante clara. Antes de comentar dónde están las mejores oportunidades en el mercado de criptomonedas y qué podemos esperar de cara a las próximas semanas en base a ello, voy a analizar rápidamente la última hora de Bitcoin y la última hora del SP500. Empezaré por el SP500, lo tenemos por aquí, SPX, vale. Y bueno, estamos formando justamente el movimiento en forma de pullback que ya comentamos. Es un movimiento que, debido a mi forma de operar, no lo veo muy operable, básicamente porque las normas y las bases de diferentes estrategias no están coincidiendo al 100%. Esto, evidentemente, no implica que no pueda buscar algún tipo de operación en corto o que el mercado no pueda continuar con ese movimiento. Simplemente estamos, como digo, formando un pullback propio de la fractalidad de cualquier mercado. Es decir, en el momento en el que el gráfico diario únicamente estaba cayendo un poco, ¿qué es lo que había pasado en el gráfico de 4 horas o de 1 hora? Que habíamos hecho un impulso, un pullback y estábamos continuando. Esto, en el gráfico diario, ¿cómo se extrapola? Se extrapola a esto de aquí, a un movimiento a la baja. Entonces, del mismo modo que en ese entonces, con esas temporalidades, había esta diferencia, un gráfico impulso y pullback y otro gráfico impulso únicamente, ¿qué es lo que estamos teniendo ahora? En gráfico semanal estamos teniendo un impulso, un movimiento a la baja, ¿y qué estamos teniendo en gráfico diario? Un impulso y un pullback. Con lo cual, lo que anteriormente era gráfico diario esto y gráfico de 4 horas esto, ahora es gráfico diario esto y gráfico semanal esto. Con lo cual, es literalmente el mismo movimiento, pero únicamente diferenciando o subiendo las temporalidades. ¿Implica que tengamos que caer 100% en base a un impulso, un pullback y una continuación? Hombre, la respuesta es no. ¿Hay una probabilidad elevada? Sí. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque hemos formado un nivel o un patrón de envolvente bajista en gráfico semanal en niveles de resistencia. Con lo cual, lo que es evidente es que durante las próximas 3-4 semanas podemos tender a la baja. Podemos testear ciertos niveles, como por ejemplo, incluso podríamos llegar a los 4200, el anterior nivel de resistencia. Pensad que en Bitcoin, por ejemplo, ahora analizaremos un poquito más con detalle Bitcoin, pero en Bitcoin, ¿qué estamos intentando testear ahora? Estamos testeando justamente el principio de este patrón de cuña, el patrón que dejó atrás Bitcoin, el mercado bajista, y ahora lo estamos testeando. Pues literalmente, en el SP500, atacar esos niveles que he comentado, los 4200, ¿qué significaría? Significaría testear, pues literalmente, el nivel que dejó atrás o que evitaba que el SP500 dejara atrás el mercado bajista. Únicamente significaría eso. Y es algo que suele hacerlo el mercado. Cuando tienes un nivel de resistencia y lo rompes, en muchas ocasiones testeas como soporte, ¿no? Entonces, como digo, ¿tiene que ser sí o sí en forma de impulso, pullback y continuación? No. ¿Tiene que ser sí o sí mantenido una estructura lógica, como por ejemplo, qué sé yo, un impulso, un pullback mayor y una continuación? No. ¿Puede ser incluso con doble techo? Sí, es decir, al final, lo único que tenemos que valorar es que la estructura semanal nos está indicando una dirección, dirección que ya no se había indicado anteriormente otras estructuras en otras temporalidades, y que evidentemente, debido a las probabilidades, se cumplieron, y es lo que tenemos que hacer. Yo, personalmente, ¿qué he hecho? He aprovechado para incrementar diferentes posiciones a largo plazo, a muy largo plazo, en fondos de inversión, fondos indexados, mismos SP500 y demás, ¿no? Un poquito de DCA. Entonces, esto sería un poco la estructura que estamos viendo ahora mismo en gráfico semanal, diario, cuatro horas, en el SP500. Antes, como digo, de pasar a hablar de las mejores oportunidades, o no diré nombres concretos, ahora verás un poco cómo llevo el análisis, ¿no? Pero antes de pasar a ver dónde está el interés en el mercado de criptomonedas, vamos a repasar muy rápidamente también lo que está sucediendo con Bitcoin. Y, como digo, es lógico que desde estos niveles de referencia, desde los 25.200, podamos tener lo que estamos viendo, podamos tener un desahogo, podamos tener un movimiento alcista, ascendente. ¿Por qué? Pues porque es un nivel muy, muy, muy importante. Ya lo testeamos como soporte, con esta gran sombra, debido a las caídas que tuvimos en mayo del año 2022. Yo creo que todos sabemos por qué. Luego lo testeamos como resistencia, en forma de pullback. Luego lo volvimos a testear como resistencia, de esta estructura donde el precio intentaba romper con fuerza, y luego lo rompimos, ¿no? ¿Qué hemos tenido nuevamente? Soporte, y ahora nuevamente soporte. Al final, no tenemos que concentrarnos en que Bitcoin tiene que romper este nivel. Bitcoin no tiene que romper este nivel. ¿Por qué tendría que romper este nivel? No hay ninguna necesidad en romper el nivel. La estructura de Bitcoin, ya llevamos comentando bastantes semanas, se ha visto afectada debido a la falta de fuerza a la hora de pasar por encima de estos puntos. Me recuerda, sí y no, al nivel de los 30.000 cuando veníamos de bajada. ¿Por qué sí y no? Porque es un nivel que se representaba muy importante. Nosotros ya comentamos los motivos lógicos por los cuales consideramos que se iba a romper este nivel de los 30.000. No teníamos ningún target concreto, pero debido a la estructura general de lo que se venía formando, ya hablamos de que este nivel se iba a romper, y al final el motivo era muy sencillo. Y es que en este punto se formó un mini pullback, que no tenía nada que ver, no había nivel aún. Luego se siguió el movimiento y se formó un pullback mayor, que entonces consolidó el nivel. Pero, en este momento de aquí, el precio atacaba el nivel con un cambio de tendencia. Con lo cual, no había mucha probabilidad de que el precio pudiera mantener ese nivel, porque ya se había formado un cambio de tendencia. Y si la tendencia tiene una dirección, con lo cual es tendencia, pues eso tiende a... No hay niveles de soporte o de resistencia que se mantengan, porque si se mantuvieran no habría tendencia, porque el precio lo rechazaría y se daría la vuelta. Entonces, esos eran los motivos, ¿no? Claro, en este punto... ¿Por qué comento esto? Porque en este punto se habló de que se podía romper con claridad este nivel. Ahora estamos en una misma tesitura. ¿Se puede romper con claridad este nivel? No tengo ni idea, sinceramente. Lo único que comento y en lo único en lo que me estoy centrando es en entender que, pase lo que pase... Vamos a coger el gráfico semanal, que lo veremos un poquito más claro. Pase lo que pase, ya sea ruptura de esos niveles, ya sea movimiento al alza, lo que sea. O sea, todo lo que no sea esto es debilidad en la estructura y confirma la debilidad que estamos viendo aquí. Es decir, nos podemos debatir o podemos estar jugando ahora entre dos direcciones. Dirección número uno, se rompe la Bull Market Support Band, nivel importantísimo de soporte dinámico, y el mercado entra en un escenario similar a este de aquí. O la opción número dos, y es, oye, con que el precio no de continuación ya está confirmando la debilidad que denotamos y destacamos hace unas semanas. Todos los escenarios son negativos. Evidentemente, uno es más negativo que otro, el situarnos por debajo de ciertos niveles y de la Bull Market Support Band, pero el hecho de que dentro de un movimiento que se presumía alcista, contundente y con posibilidades de romper claramente estos niveles de aquí, los 30.000, 31.000, 32.000, todo lo que no sea hacerlo con contundencia, porque sabes que luego tenemos la estructura de cuña, un patrón realmente bajista, todo lo que no sea hacer eso realmente converge con la falta de fuerza, ¿no? Entonces, oye, dentro de esa volatilidad que he comentado del simposio, como digo, a corto plazo, bueno, no sabemos ni si va a haber volatilidad, esto es evidente, punto número uno. Punto número dos, a corto plazo la volatilidad no solo es prácticamente aleatoria, sino que es impredecible. Quiero decir, porque haya una dirección concreta a muy corto plazo, porque algo siente bien, por ejemplo, imaginaros que alguna declaración sienta muy bien, y Bitcoin sube un 4%. Esto no implica que esa volatilidad se vaya a mantener con el tiempo, ¿no? Yo lo que quiero hacer es aprovechar que podemos estar o entrar en un escenario de volatilidad para determinar hacia dónde puede ir la volatilidad y con lo cual el interés en el mercado de criptomonedas. Entonces, para ello, voy a analizar un gráfico, lo tenemos por aquí. Entonces, si yo pongo, fijaros, pongo total 3, le resto el USDT y lo divido entre BTC, entre Bitcoin. ¿Esto qué es? Esto es la capitalización total del mercado de criptomonedas, quitando Bitcoin y quitando Ethereum, además de quitar el USDT y dividido entre Bitcoin. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos este gráfico, a ver, ya lo hemos analizado en otras veces, en otras ocasiones. Es un gráfico que me gusta bastante para representar un poco diferentes aspectos de hacia dónde puede ir el interés en el mercado de criptomonedas. Pues bueno, es únicamente hacer un pequeño update. Primero, no sé por qué ahora mismo TradingView no marca los niveles en cuanto a porcentaje, pero este nivel de aquí de resistencia es el nivel de 1 o el nivel del 100% y este nivel de aquí de soporte es el nivel de 0,25 o el nivel de 25%. Ahora voy a desarrollar un poquito más el gráfico, porque ¿qué nos está indicando este gráfico? Bueno, dice que el mercado de altcoins tiende a llegar al máximo, es decir, al nivel de 1 o del 100% cuando consigue la paridad con Bitcoin. Cuando llegamos al 100%, con lo cual conseguimos la paridad con Bitcoin, llegamos al máximo. Y no lo digo yo, sino que lo dice pues lo que sucedió en mayo del año 2021, lo que sucedió en septiembre del año 2021 y lo que sucedió en enero del año 2022. Hemos llegado a máximos en el mercado de altcoins cuando conseguimos la paridad con Bitcoin. En otras palabras, cuando el mercado de altcoins es aproximadamente equivalente al de Bitcoin, porque no es 1 exactamente, es 0,95, 0,96, es cuando las altcoins llegan a máximos en contra de Bitcoin. Fíjate, si yo cojo ETH, BTC, ahí, perdón, ETH, BTC, clicamos, cuando llegamos a máximos, cuando llegamos aquí, cuando llegamos aquí, cuando llegamos aquí, es cuando se consigue esa paridad, es cuando llegamos al nivel de 1 o el nivel del 100%. Y lo mismo Ethereum con Bitcoin que Cardano con Bitcoin, Solana con Bitcoin, Matic con Bitcoin. Es justamente ese punto, ¿no? Entonces, esto es lo que nos indica el nivel de resistencia. Pero, ¿qué nos indica el nivel de soporte? Que llegan al mínimo cuando completan un 0,25 o un 25% de la capitalización o de la paridad respecto a Bitcoin. Entonces, claro, ¿esto qué indica? ¿Esto qué implica? Esto, evidentemente, ahora sacamos una conclusión rápida, pero lo que tenemos en la actualidad es una tendencia claramente bajista, un nivel de soporte muy importante, esta zona o esta estructura intermedia de aquí, donde hemos contactado varias veces, y después de un movimiento a la baja, la última vez que analizamos este gráfico, ya comentamos que, después de un movimiento a la baja, podíamos formar un pullback para atacar tanto la media móvil de 50 como este nivel de aquí. Coincidían diferentes puntos, podéis buscar el análisis en su momento, pero si yo marco esta línea horizontal aquí, no es raro que la media móvil se acerque de alguna forma y que esto forme un movimiento en forma de pullback. Un movimiento en forma de pullback que ya sucedió en el anterior ciclo y que justamente sucedió en la misma temporalidad, en la misma etapa anual, o más o menos, en la época de verano del año 2019-2020, ¿qué es lo que tuvimos? Un impulso, un pullback, 2019, desde estos niveles y un pam, descalabro bajista. ¿Qué estamos teniendo ahora? En la misma época, en verano, en el año 2023, un impulso, un pullback y pam, un descalabro bajista. 2019, año pre-halving, ya hemos analizado qué pasa en los años pre-halving y pre-elecciones en Estados Unidos. Pues ya está. 2023, año pre-halving y también pre-elecciones en Estados Unidos. Esto, este gráfico, nos está indicando que ya hemos llegado, como cada año, al máximo del mercado de altcoins y que ahora, lo más probable, es que podamos tener una continuación a la baja. ¿Esto qué implica? Implica que podemos tener nuevas caídas de altcoins contra Bitcoin. ¿Tiene que ser desde aquí? No. ¿Tiene que ser literalmente desde aquí? No. ¿Tiene que ser un movimiento limpio, que el precio llegue aquí y caiga? No. Puede ser de múltiples formas. Mi misión no es determinar exactamente la dirección, sino es indicar la dirección. No, la forma, sino que es indicar la dirección. Esto implica que Ethereum se salva de la caída, porque aquí, en este gráfico, en Total 3, lo que estamos haciendo es analizar el mercado excluyendo a Ethereum y a Bitcoin. Si tú coges Total 3, te pones aquí, fíjate, Total 3, Crypto Total Market Cap, excluyendo Bitcoin e Ethereum. Perfecto. Vale, ¿esto significa que Ethereum va a seguir la senda alcista o la senda de mejor comportamiento que Bitcoin? Bueno, ayer ya subí un vídeo en el que explicaba por qué Ethereum lo va a pasar mal contra Bitcoin en los próximos meses, pero si tú quieres incluir a Ethereum dentro de la ecuación, solo hay que cambiar el 2 por el 3. Entonces vamos a hacer así, quitamos el 3 y ponemos el 2. ¿Qué es lo que tenemos en este gráfico? Tenemos la capitalización total del mercado de las criptomonedas, quitando a Ethereum, quitando el USDT y dividiéndolo entre Bitcoin. Y, como puedes comprobar, nuevamente tenemos la misma situación. Tenemos una ruptura mucho más clara, porque en el caso del anterior gráfico estábamos como así, en este caso tirando una diagonal que es bastante clara y evidente, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques, seis toques y ahora es el séptimo toque. Resistencia, 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 la rompemos, aquí incluso ya soporte, 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 la rompemos, resistencia, resistencia, resistencia. Es lo de siempre, en otro activo, en otra temporalidad y en otro lo que sea. Hemos llegado, justamente, además de la estructura técnica que yo creo que es claramente bajista y evidente, tiene que ser nuevamente desde aquí, la caída, no, tiene que evitarse que se rompa, no, pero en términos generales tiene que llegar literalmente a este nivel, no, pero es evidente que la dirección es una, ¿no? Nuevamente, hemos llegado al mismo punto máximo que en el anterior ciclo, en el año 2019, nuevamente, preelecciones, prehalving, como ahora, como está pasando literalmente ahora, se formó este máximo y para abajo, se formó este máximo y ¿qué puede pasar? Para abajo. Además, si cogemos y ponemos Ethereum, ¿qué está pasando con Ethereum? Fijaros, ¿qué es lo que pasó en el anterior mercado alfista? Bueno, el precio estaba subiendo, evidentemente, en un bullrun clarísimo, el precio estaba subiendo en un bullrun clarísimo, forma un pullback, se levanta, mini pullback, continúa. Forma un pullback, se levanta, mini pullback, continúa. ¿Qué pasa entonces a continuación? Finaliza el mercado alcista y finaliza el mercado alcista. A posteriori, impulso, pullback y gran continuación. A posteriori, impulso, pullback y gran continuación. Y aquí empieza o continúa la magia, ¿no? ¿Qué tenemos entonces una vez volvemos a intentar finalizar el mercado bajista? Finalizamos el mercado bajista. Fijaros lo que se forma. Esta estructura de aquí, correctiva, que es literalmente lo que estamos formando aquí, otra estructura correctiva. Y estamos literalmente ahora mismo en Ethereum aquí. Aquí. Esto es esto. Estamos literalmente a tres semanas de iniciar ese movimiento a la baja. Con lo cual, nuevamente, ¿se va a salvar Ethereum de ese problema o de esa fuerza de Bitcoin respecto a todo el ecosistema cripto? La respuesta es no, no se salva. Ethereum pasará por el aro, igual que pasará Solana, igual que pasará Binance, igual que pasará Matic, igual que pasaran todas. Con lo cual, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está el interés? ¿Dónde tenemos que entender que está la fuerza o el buen comportamiento o el menos mal comportamiento en el mercado de criptomonedas? Independientemente de lo que pueda suceder a corto plazo, independientemente de todo, el interés está en Bitcoin. El interés no tiene que estar o el foco no tiene que estar en tu altcoin preferida, en Ethereum o en la nueva blockchain que crees que va a multiplicar por mil. Evidentemente se puede hacer compras periódicas, se puede hacer trading, se puede hacer muchas cosas. ¿Recomiendo hacer compras periódicas? Hombre, evidentemente no, no puedo recomendarlo. Después de este análisis no puedo recomendar. Después de este y todos los 100 análisis que hemos hecho referentes a esto en el pasado, ¿no? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.